y esas propiedades ofrecen a las personas por 100 dólares de pronto y a veces te permiten hasta poner un gasto de cierre pero si no es cierto eso es cierto lo primero que tienen es pre aprobar te pre apruebas y hay un listado de casas donde puedes comprar con una subasta esta pone el precio que te ofreces ya está pre aprobado y mira es posible que te la concedan y la puedes comprar con 100 dólares de pronto siempre tienen que pagar en claro un dinero opción al color bien raíces pero y de hecho en el site de nosotros encuentra ese link por eso contra el site de bien y si tú quieres te pre apruebas en ese momento y una vez que esté aprobado entramos con la casa viste